Hey muy buenas chavales que tal Bienvenidos una vez mas a mi canal Y bueno os voy a explicar el video que tenéis en pantalla Porque la verdad que tiene bastante telita Me ha hablado una Chica por instagram vale Y resulta que a la chica pues le ha gustado Vale y bueno El caso es que no me atrevía a darle Mi numero porque me lo pidió Y Nacho me dijo que le diese el suyo Bueno pues la chica Resulta que se pone a hablar con Nacho Y al final llegan a una llamada Y Nacho se hace pasar por mi en toda la llamada Vale y bueno yo le voy diciendo Que lo que tiene que decir y alguna que otras cosas La dice el porque le sale de los huevos Así que bueno espero que disfrutéis porque Un poquito la polla adiós Va pues tu no te rayes que en el momento En el que pierdas la vergüenza Tu como vas a empezar a triunfar No te rayes en el momento en el que pierdas la vergüenza Vas a empezar a triunfar Ya Y bueno me tengo que ir y yo le digo Dile escucha No se porque te he hablado No se porque es que Madre mía es que Es que contigo No se Pero que te pasa Que te pasa Pues que yo me siento así No se Como Toda vergüenza Toda vergüenza Una vergüenza porque tiene foto De foto de perfil Un conejo Un conejo Un conejo Un conejo Es por ahora Un conejo Dile Dile Manu que va a mi chocero de Galicia Corre corre Se te ve Si si de Galicia Si si Es que no me viene un poco foto mía No es lindo ¿De qué parte de Galicia eres? Por ti de llorar Dile por ahí hay muchos conejos Pero y que Porque por ahí hay muchos conejos Dile, pues se te ve súper buena gente, en serio, ¿eh? ¿Y qué, Manu? Se te ve súper buena gente Se te ve súper buena gente Dile, has sido, no sé, por Instagram es que no he confiado mucho en ti Porque es que no sabía si eras un tío o una tía, la verdad Es que es verdad, por Instagram no confiaba mucho en ti Porque es que no sabía si eras un tío o una tía que me estaba intentando engañar O para hacer una broma o algo Dile, entonces, ¿qué te gustan los emelios de Sevilla? ¿Y qué te gustan los emelios de Sevilla? A mí me gustaban, pero a ver, ahora que me gustan los emelios y tal Pero, no sé, me gustaban, pero son como muy... ¿Eso te iba a decir, eso te iba a decir, la que canta las canciones eres tú? ¿Sabes que yo tengo un gemelo que se llama Nacho? El jueves, el jueves, hago un directo conmigo Dile, 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 fuera de coña que tengo un gemelo, ¿eh? ¿Qué, qué? Dile, fuera de coña que tengo un gemelo, ¿eh? No, no es broma, no tengo gemelo No, no, por eso que me acabo de... Que me acabo de... Madre mía ¿Quién es...? Y yo, man, esto va a decir una cosa, le voy a pasar tu número y me vas a hablar tú con tu foto, ¿eh? Me encanta el busquero ¿No? Tú eres tonto, tío, tú eres tonto El jueves hago directo con él, muy bueno, si quieres te pasa su número y lo conoces ¿Qué le digo, cabrón? Corre, dime Madre mía ¿Quién va a que habla contigo? Es la primera persona que conozco Siempre me encantó de ser muy pequeña y tener amigos gemelos, no sé, no sé Dile, ahora solamente falta que nos veamos en persona Nunca conocía a nadie, nunca Nunca, nunca Hombre Tú, tío, me estaba empezando a dar lástima, fue el año Yo estaba en persona, pero... Estamos un poquito lejos Día, uff, a mí se ve que es que me encanta, uff Eh, tío, me está llamando un número privado, tío Me encanta Ostras, me está llamando un número privado Párate, ahora te hablo Vale Hostia, mano Yo, Nacho... A mí también me ha dado mucha pena, Manu El jueves cambié de número y tu hermano gemero no ha podido salir ¿Pero para qué dice nada de hermano gemero, tonto? No, no, no.. No lo sé